Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Nokia X20. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego aquí buscamos la pestaña más abajo sistema es la penúltima y aquí pulsamos la primera opción idiomas e introducción del texto y pulsamos también la primera opción idiomas y aquí pulsamos añadir un idioma y elegimos por ejemplo inglés, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región y este idioma ya está añadido y ahora para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero y ahí está el idioma del sistema como ves ya está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de la lista del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha luego pulsamos remove marcamos un idioma pulsamos aquí de nuevo y confirmamos remove a la derecha y ahí está como ves el idioma, pues ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego. 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 3